Chetumal Chetumal, Chetumal que yo vi hace muchos años, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Estoy llena de felicidad de ver cómo están ustedes haciendo algo tan noble, tan maravilloso como es apoyar el cine. Yo lo pido que sigamos unidos y sigamos presentes, disfrutando y fomentando la cultura en Quintana Roo. Chetumal, la capital de Quintana Roo, al motivo de los cinco años, los cinco primeros años de árbol rojo. Chetumal